Me han dicho que es Alacrán, que es Escorpión, pero yo nomás le veo cara de Juan. Vamos a liberarte, Juan. Cumple tus sueños, Juan. ¡Celere! Ya lo extraño. Bueno, fue lindo vivir aquí mientras... No te atrevas, no te atrevas, no te atrevas, no te atrevas. No te atrevas, te conozco, venías por la bolsa. Mira, ya me la tienes toda llena de hoyos, Macani, sí te vi. También déjeme ahí, ya, ya, Macani, váyase a su alberca. Macani, ese es mi tripié, déjalo. No se puede tener nada bonito con ustedes. Mírala, mírala. No, mira, ya me lo rompiste de ahí, Macani. No, hombre, ustedes necesitan juguetes antibalas. Como tú. Macani acaba de descubrir los flotadores y, bueno, digamos que... Pues que muy completo, muy completo no lo dejó. ¿Qué traes? ¡Ah! ¡Me mojaste, loca! ¿Por qué le haces eso al pobre flotador? ¿Eh? La pelea por el flotador. ¡Eh! Compartan. Dios mío. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Dejen de morderme mis patitas! Tú me muerdes mis patitas, yo te muerdo tus patitas. Saben a chetos. Uy, qué salvaje. Pelear no es de bichotas, nada más te digo, ¿eh? No, no, no nos golpees. ¡Cálmate, cálmate, cálmate! Les voy a enseñar algo. Loba tiene un triangulito ahí en la cola, ¿ya vieron? Negro. Bueno, esta raya o triángulo, miren. La tiene también Baloo en su colita. Y Stitch también la tiene en su colita. Ahí está su triángulo. Y obviamente Sky también tiene el triángulo. Así que me dieron ganas de tatuarme un triángulo en la cola. No sé, aquí en el brazo, en el cuello, un triángulo. Así como la unión de las fuerzas de los triángulos. ¿Tú qué opinas? Estoy buscando un regalo para Shaq. A Shaq le gusta destrozar, así que vamos a buscar algo para que rompa. ¡Ay, me espanté! Creo que uno de estos está bien. Güey, es un zorro. O sea, es un zorro para un zorro. Güey, estoy adobando. A dos de adoptar uno de estos. ¡Ay, miren qué hermoso! ¡Me muero! Amigos, conozcan a Pepe, el pescado. Ya tenemos todas sus cositas. Vine por un juguete y acabé con Pepe. Y a Shaq le voy a llevar uno de estos. ¡Listo! ¡Al fin llegué a casa! ¡Perritos! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Vamos a darle a Shaq su regalo. Por cierto, si quieren saber qué pasó con Balú, TikTok me borró el video y ya está en mi Instagram. ¡Ahí está Shaq! ¡Cómo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!